Vamos a marcar el cuarto de Raisa y de Lesslie y les voy a hablar en alemán a ver qué hacen Allí tengo al cascar, te los puedo decir Yo no entendía tu inglés, ¿qué fue eso? Le dije que alguien estaba esperando abajo y le dije que necesitaba ayuda, vamos a ver si entendieron. Polinesios, vamos a ver qué es lo que pensó Raisa y Lesslie cuando las marcamos. Ya no estamos listas, pero ya no agarras todo espejado. ¿Las estabas yendo? Sí. Hola, te dieron nuestra broma que les hicimos. Pensé que era alguien para ayudarnos con las maletas o algo así, el señor que hablaba alemán estaba haciendo algo de abajo, entonces fue como... No, no fue el señor, fui yo. ¿En serio? Sí. Estabas jugando conmigo, ¿cómo estabas hablando alemán? Porque lo puse en Google traductor así puras frases random. No, Jesús no dejaba de hablar. Me estaba super espantada y decía, es que no lo entiendo, o sea hablaba y hablaba y decía ah, soy un idioma. Oye, después hablé en inglés, ¿lo entendiste? Sí. Sí, a ver qué dije según. Que sí, o sea, nadie me estaba esperando abajo porque necesitábamos ayuda. No, mi inglés es alemán, estuvo bien. Nos vamos a comenzar esta gran aventura. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Ya amanecimos, de hecho ni siquiera dejaron que me arreglara, estoy toda la fea, pero Panchita dijo, déjame a desayunar y además tenemos que apurarnos porque tenemos que ser super deprisa porque dentro de 2 horas vamos a hacer algo super, como ayer no pudimos estar en lo del evento de la película que les contamos, nos consiguieron algo los de Universal. Algo. Que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar con nuestras vidas. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo. Vamos a hacer el esfuerzo porque todo salga bien, Polinesios. Estamos muy nerviosos de esta situación. Bueno, ya llegamos a algún lugar para desayunar rápidamente porque nos queda como una hora. Una media hora. ¿Media hora? Ok. Está buenísimo, ¿no? Miren qué rico desayuno. Son como lasañas de diferentes. Ustedes pidieron lasaña normal y les pedí una de curry y Lesslie pidió una de pollo. Ay, cosas super ricas aquí en Alemania, me encanta. Ya terminamos de desayunar y ya estamos en este hermoso lugar. Rafa en algún momento pensó meterse aquí al río porque no hay nada que nos detenga. Hay unas escaleras que puedes bajar así nada más y nadar. Sí, y ya entras y nadar. Pero está muy cochino, así que no vamos a entrar el día de hoy. Pero estaba tomándole unas fotos a Rafa. Es un accidente, una palomita muy mala. Se hizo popó y Rafael se sentó ¿dónde se ha ido? No puedo con eso. Rafa se insució mucho así que tiene que limpiar la colita. Polinesios, ¿recuerdan la sorpresa que les habíamos dicho? Pues ya estamos en un hotel que no es el nuestro porque en este hotel está pasando algo. No creíamos que esto iba a pasar hoy, de hecho hoy íbamos a ir a otro lugar pero nos mandaron un correo antes de que no nos fuéramos porque íbamos a conocer a ellas. Nos dijeron que en una hora, entonces dijeron ah bueno pueden hacer ahorita lo que quieran, en una hora para pasar a conocernos y saludarlos un poco y tomarnos fotos con ellas también. Exacto. No sé si ustedes recuerden, pero esta es una recuela y posterior de la de Blancanieves en Cazador. Entonces para que ustedes sepan, si ustedes no han visto esta película, va a estrenar apenas y está super padre. A uno que ellas hablan inglés y no hablan alemán porque si no me daría algo así muy feo, nada de iría ¡Halo! Una foto así, así como ¡Halo! y ya. Y Rafa no está ahorita porque se le olvidaban unas cosas en el hotel así que tuvo que ir y ahorita ya vine de regreso. Yo estoy nerviosa porque se le ocurre salir cuando nada más nos dijeron en una hora, pasa algo y no llega, yo no sé hablar muy bien inglés, entonces Lesslie tampoco, entonces va a ser como ¡Halo! ¡Halo! Es lo que nos va a salvar esto. Ya llegué, ya estoy aquí y... Estábamos muy nerviosos porque nos dijeron una hora y tú no llegabas. No, pero llegué a tiempo y vamos a conocer a Emily y a Charlize. Ayer no pudimos estar en lo de la película y los de Universal nos recompensaron. Exacto. No, ya más nos dieron como una salita. Sí, miren, miren esta Raisa. Vénganse para acá, aquí ellas van a venir para saludarlos y tomarse fotos, entonces fue así como ¡Ah, ok! Qué bien, ahorita lo que estamos haciendo es esperarlas a que lleguen. Creo que ya están a punto de entrar. Ya la vi, está bonita. ¿Sí? Está súper bonita. Tienen muy poco tiempo y como que han estado toda la mañana haciendo entrevistas, entonces dijeron, no, pues va a ser como muy poco tiempo, entonces tenemos que aprovechar y que sea el máximo momento. Miren, polinesios, la vista que tenemos aquí está súper bonito. Está súper padre, ese puente es transparente y tiene como visitas. ¿Cuál? ¡Órale, no olvides ese puente! Está súper padre. Está como bien lindo, como que entre ellos se conectan. Polinesios, miren quién ha llegado aquí con nosotros. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Claro la puerta! ¡Claro con ellos! ¡Gracias por venir, chicos! ¡Es muy hermoso! ¿Dónde estamos? ¡Mexico City! ¿Sabes algo en español? ¡Nos amamos margaritas! ¡Me gusta margarita! ¿Puedes decir hola, polinesios? ¡Hola, polinesios! ¡Polinesios! ¡Es nuestro nombre en YouTube! ¡Polinesios! ¡Polinesios! ¡Muchas gracias! ¡Nice de conocerte! ¡Bye, bye! ¡Es súper alta! ¡No, esperen! ¡Está embarazada! ¡La vieron! ¡Emilie! ¡Tenía un bebé! ¡Era embarazada! ¡Sí! ¡Y un botáncito así! Como que fue súper extraño porque... Están súper altas, ¿no? Están súper altas, no? No, es que nos dejaban solos, así como... ¡Hablen! ¡Hablen sean amigos! Fue muy exitoso que ellos... O sea, fue como entramos... ¿Dónde está la entrevista? Dicen... ¡Ah, no! Es que es un meet and greet! O sea, es como... ¡Tienen que conocerse! Y fue como... ¡Ok! ¡Conozcamoslos! Bueno, ¿y qué les pareció? Están súper altas las dos, ¿no? Charlies es muy alta. Muy amables. Están muy guapas. No, me encantó el botoncito que trae. De verdad estoy para hacer... ¿Y cómo dijo hola, polinesios? Polinesios. Polinomios. 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 Cuando suben el video lo vamos a ver como lo dijeron porque no entendían. Bueno, polinesios. Ahora vamos a seguir explorando un poquito más Alemania. A ver que nos encontramos el día de hoy, ¿verdad? ¡Sí, vamos! Vayan a ver la película, polinesios. Está buenísima. Polinesios, en nuestra exploración en Alemania entramos a una iglesia, pero esto está increíblemente precioso. Vean, aquí tenemos una fuente donde está Lesslie. Dándole agua a los pajaritos. Y con unos dragones en los pies. Polinesios, esa escultura está más como así. A ver, vamos a ver, ¿se parece a su original escultura? Sí. Ahí y Kler son los dragones de abajo. Polinesios, seguimos en nuestras aventuras aquí en Alemania, nos comemos a otro hotel diferente. Porque esto de los hoteles nos encanta, ¿no? No, pero además está super cerca del otro hotel, fue como un semáforo y nos fuimos con nuestros marejos así en la calle. Ahorita lo que hicimos fue que nos dieron nuestras habitaciones y cada uno tiene una habitación diferente. Yo voy para allá con Raisa y ustedes van para allá. ¡Adiós! Voy a encontrar una habitación 334, aquí está Raisa, le toca allá. ¿Qué es Raisa? A ver, tenemos luz y vamos a entrar. Tiene una cosita para poner la cámara justo aquí. Justo lo que pedí, un escritorio para editar videos. Polinesios, venimos a comer porque ya nos moríamos de hambre. Y este lugar está super bonito, vean nada más todo lo que hay. Vean así como la decoración está super linda y no hace nada de frío aquí adentro. Rafa nos volvió a abandonar, estaba al ladito de Raisa y ya no está. De verdad anden de rebelde, Hamburgo lo ha cambiado mucho, no sé qué les está pasando. No, no es cierto. Me falta tomar fotos, polinesios para ustedes. Exacto. Pedí un queso dry ahumado. Está buenísimo. Yo pedí esto, son tapas, polinesios. Esto es un mini huevito, seguramente es de codornis y Raisa pidió una sopa de cebolla. De cebolla, sí. ¡Ay qué rico! Y bueno, polinesios, pues por ovechito. Polinesios, ya estamos en el postre y queríamos enseñarles porque son muy bonitos. Yo pedí esto, se llama una copota, son diferentes tipos de frutos rojos y lo hierven con esta salsa. Le pidió mousse de chocolate y les quiero enseñar la versión de un cheesecake alemán. Veo muy europeo, Raisa. Bastante. Karen está alimentando a los gansos como es su costumbre en Europa. Miren, este tiene las alas hacia arriba. ¿Qué soy yo? Este es el rarito. El patito feo. El patito feo está todo manchadito. Este es Rafa el ridículo que no quiere meterse en la alberca, pero trae la patita. Yo soy este. Polinesios, Karen ya trajo a todos sus amiguitos y todos están pavoneando enfrente de nosotros, véanlos. Y aquí estamos tomándonos fotos, ¿verdad Rafa? Con frío. Aquí vemos a Karen que les dio una esperanza de vida a los patitos. Ay, es débil. No, es que de repente haré la comida y se acercó uno y se espata en vez de que lo agarrara. Ay, es débil. Tienes que ser fuerte. Madurar y crecer y demostrar a todos estos que eres el mejor. O sea, ven esta escena tan extraña en medio de Alemania, Karen hablándole al cisne, mientras toda la gente es super normal. Es tan bonito, es de blanco y negro. ¿Cómo estás? Pesos suje. Pesos suje. Karlo viene a atacarlo. Ese es super agresivo. Habríamos de patear su cuello. No, no se pasea. Que se rompa. No se pasean los cisnes, son patrimonio cultural de Europa. Perdón por mis ojeras, pero después de estar con los cisnes, jugando, tomando fotos y todo eso, alguien cayó super rendido, es como un bello durmiente. Le duele la pancita, tiene sueño, eres muy delicado. Enfermó de sus ojitos, o sea tienes muchos malestares Rafa, o sea no puedo creer que viajes así en estas condiciones. ¿Cuánto aquí está mi llave? Informa Rafita que esté en mi habitación, está en la parte de mi cama, así que te entrego tu cuadra. No, pero es que tienes dos camas, Less. Ahí está la división. Lesslie tiene dos camas y no me puede dejar quedar aquí. Estás malito y me vas a contagiar. No, es que además cada quien como les habíamos platicado, cada uno tiene su habitación, entonces hoy va a dormir, vamos a dormir solitos. Vamos a dormir solitos. Separados. Vamos a dormir en otro cuarto. En otra ciudad de Hamburgo. Están super pesadas, ¿no? Ya me voy a dormir. Están muy enfermito, pobrecito de ti. Ya diles a los polinesios que vean los videos que están aquí al ladito. Polinesios, vean los videos que están aquí al lado, son de otros vlogs que estamos grabando en Alemania cuando yo estaba bien y no tenía problemas. Ya, deja de ganar de chillón. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amoooool! Fuera de aquí. Fuera de aquí. Salte.